Anoche, me quedé con las ganas del beso que nunca me diste Besaba tu espaldando y la buena noche me diste y no me la diste Y yo con las ganas de esa jalea, dulce manzanita con canela Tú me castigas pa' que te vea, pa' que yo te vea El cachetero en la mañana, con ganas de mojala, nadie pone pero Cuando tenemos ganas, cachetero en la mañana, con ganas de mojala, nadie pone pero Peleamos en la noche y en la mañana, bebé Le pegamos el peluche, bebé Le pegamos el peluche, bebé Pa' que todo se arregle, bebé Pa' que todo se arregle, bebé Le pegamos el peluche, bebé Le pegamos el peluche, bebé Pa' que todo se arregle, bebé Pa' que Y de la nada tu sonrisa sale, no te entiendo pero me vale Porque después de hacer el amor, hasta me cocina mejor y era Era una pelea cuando hago burbuja en tus peceras, eh Matando guerra, eh Con las 440 y yo con las ganas de esa jalea, dulce manzanita con canela Tú me castigas pa' que te vea, pa' que yo te vea El cachetero en la mañana, con ganas de mojala, nadie pone pero Cuando tenemos ganas, cachetero en la mañana, con ganas de mojala, nadie pone pero Peleamos en la noche y en la mañana, bebé Le pegamos el peluche, bebé Le pegamos el peluche, bebé Pa' que todo se arregle, bebé Pa' que todo se arregle, bebé Le pegamos el peluche, bebé Le pegamos el peluche, bebé Pa' que todo se arregle, bebé Pa' que Tuyo personal, tú la mía La que me discute todo el día Pero con tu rebeldía Termina quemando calorías Es que mujer es mujer Si te jodes no hay mucho que hacer Solo dale placer Solo dale placer Contigo siempre sí es no Y no es un sí Así te conocí, toca entender Es mi mujer ¿Qué puedo hacer, Tito? Y yo con las ganas de esa jalea Dulce manzanita con canela Tú me castigas pa' que te vea Pa' que yo te vea El cachetero en la mañana Con ganas de mojala Nadie pone pero Cuando tenemos ganas El cachetero en la mañana Con ganas de mojala Nadie pone pero Peleamos en la noche y en la mañana, bebé Vende esta Loma Eddie Loma Que levanta la mano El que no le pasó Que me diga que no, que no En mi cara que no, que no Un cachetero en la mañana Con ganas de mojala Nadie pone pero hoy Rompe el bajo, rástalo Kill the beat, baby Eddie Loma El cachetero en la mañana ants de mojala El cachetero en la mañana angular